¿Cómo es esto de que nos estamos quedando calvas por usar un shampoo que se volvió viral en TikTok? Ok, vamos a hablar al respecto. ¡Hello! Bienvenidas una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, ¿cómo es que este shampoo de repente nos está dejando calvas a todas al mismo tiempo? O al menos eso es lo que dice TikTok y la cosa es que yo llevo usando este shampoo por varios meses. Y ustedes dirán, pero tu rutina de cabello no era con Savital. Sí, yo uso bastantes shampoos de supermercado porque me gusta probarlos, ¿qué quieren que les diga? Cabe aclarar que yo en este momento no estoy trabajando con ninguna marca de shampoo. Ni Savital me está pagando, ni me envió este producto, ni el Bip me está pagando, ni me envió este producto. Así que lo que van a escuchar ustedes acá es mi experiencia 100% honesta. Porque yo sé que hay muchas personas que creen que los shampoos de supermercado no sirven para nada. Y les voy a hacer un resumen por si ustedes no saben qué es lo que está pasando específicamente con este shampoo. Una chica en TikTok sale a contar su experiencia diciendo que estos en específico, los del Bip de ácido hialurónico, la estaban dejando calva, literalmente. Empezó a mostrar cómo se le caía el cabello, cómo le dejaban parches en la cabeza. Y de repente mucha gente se empezó a sumar diciendo que a ellas también se les caía el cabello. Que yo les voy a ser muy honesta. Después de ver todo lo que pasó, siento que aquí se formó un poco de histeria colectiva. Porque las personas estaban diciendo que los componentes de este shampoo eran demasiado agresivos para el cuero cabelludo y que te tumbaban el cabello. ¿Qué pasó después? Que el Bip tuvo que salir a dar un comunicado diciendo que este shampoo estaba testeado y diseñado de forma segura, que no tenía ingredientes riesgosos para tu cuero cabelludo. Pero además muchos dermatólogos empezaron a analizar justo estos videos de varias chicas que afirmaban que se estaban quedando calvas por el shampoo. Muchas de estas pérdidas de cabello no se debían al shampoo, sino se debían a una alopecia que puede ser causada por razones completamente ajenas al shampoo que están utilizando. Y les voy a decir algo, yo siento que la gente ignora demasiado los hábitos que tienen y le dan como la responsabilidad solo a los productos que utilizan. Y esto pasa también con el skincare. No sé si han visto este tipo de TikToks o Reels donde dicen como yo aplicándome mi rutina de skincare súper juiciosa, sabiendo que nunca tomo agua, nunca hago ejercicio, nunca me limpio bien la cara, no descanso lo suficiente, no como balanceado, y le estás dejando toda la responsabilidad a un producto. Entonces, ¿por qué tanta gente afirmaba que un shampoo de supermercado las estaba dejando calvas? Les voy a decir mi razón y es que creo que hemos perdido la noción de poder identificar qué productos necesitamos solo porque se vuelven virales en TikTok. Cuando yo compré este shampoo, justamente fue cuando estaba todo el hype que creo que estaban lanzando esta línea específicamente y todo el mundo la estaba usando y yo me di a la tarea de buscar este shampoo para qué tipo de cuero cabelludo funciona. Tampoco tienen que hacer una búsqueda intensiva. En el mismo empaque está, este shampoo tiene ácido hialurónico y ácido salicílico. Entonces, es un shampoo que está diseñado para cueros cabelludos grasos, que es mi caso. Por eso, cuando salió todo el hype, dije, lo voy a comprar, voy a ver qué tal es este shampoo y si realmente me sirve porque tiene todos los componentes que mi cabello necesitaría. ¿Qué pasó? Que me encantó. Este shampoo me gustó porque siento que limpia a profundidad, que es lo que mi raíz grasa necesita. Pero siento que es un poco más intensa la limpieza que me hace. Yo en mi rutina siento que estos dos son complementarios. De este utilizo toda la línea y este solo tengo el shampoo, que es el que utilizo una vez a la semana o como mucho dos veces. Recuerden que yo me lavo el cabello día de por medio, entonces sí me lavo el cabello bastante seguido. Con ninguno de los dos a mí se me cae el cabello ni me está dejando calva porque cumple las necesidades que requiere mi cuero cabelludo. Recuerden que esto lo hemos hablado mil veces en el canal y si ustedes quieren saber qué rutina necesitan, tengo todo un video específico hablando de la rutina que deberías formar según tu cuero cabelludo y tu fibra capilar y les muestro diferentes ejemplos de diferentes productos, tanto de alta gama como de baja gama. Entonces si no es el shampoo, ¿qué es lo que hace que se nos esté cayendo el cabello? Si quieren un consejo de mi parte como una persona que se cuida bastante el cabello y que trate de investigar siempre cuáles son las mejores opciones, productos, de verdad dejen de aplicarse cualquier cosa que se pone de moda en TikTok. No porque el producto sea malo, sino porque muchas veces ni siquiera es para la necesidad que tú tienes. Si te estás usando este shampoo en un cuero cabelludo seco, con ácido salicílico lo más probable es que se te reseque el triple, entonces obviamente te va a sacar de escamación, obviamente te va a dejar el cabello diferente, como a ti no te gusta porque no está diseñado para tu tipo de cabello. Pero también he visto muchas personas que tienen cuero cabelludo graso que aman este shampoo. Una de ellas su servidora. El siguiente error y creo que es una cosa que está tan normalizada en la sociedad que me asusta un poco y es no saber manejar niveles de estrés y de ansiedad y entiendo por qué nunca nadie nos enseñó cómo lidiar con estas emociones, pero miren, si ustedes quieren saber, uno de los causantes de las enfermedades actuales es el estrés. Oigan, y el cortisol en pequeñas medidas sí nos ayuda, nos ayuda como a movernos, a empezar el día, a priorizar ciertas cosas en pequeñas medidas. Pero si tú empiezas a vivir en un estado de estrés constante, con el cortisol alto todo el día, todos los días, tu cuerpo va a entender que estás en estado de alerta. ¿Y qué pasa cuando estás en estado de alerta? Que tu sistema inmunológico no funciona igual, que tu cuerpo cree que no es tan importante funciones del crecimiento, entonces tu cabello se empieza a quebrar, se empieza a caer, tus uñas se empiezan a quebrar. Y esto evidentemente tiene que ver con muchos hábitos que tenemos, con nuestras rutinas y con cómo nos manejamos a nivel emocional, pero sí es importante que le prestemos atención a esto y que no creamos que solo por usar cierta mascarilla ya nuestro cabello va a estar impecable. Si el resto de nuestra vida nos hace sentir en alerta, una mascarilla no lo va a arreglar. Un shampoo no lo va a arreglar. Otra cosa, y creo que esto nos afecta bastante a las mujeres, y es ignorar cambios hormonales, porque una cosa es que te hayas aplicado algún producto en el cabello que de repente te lo deja más reseco y que se te quiebre porque además está un poco dañado, ok, eso no es riesgoso, pero el hecho de que se te empiece a caer muchísimo el cabello, créeme que es muy probable que tenga que ver más con tus hormonas que con el tipo de producto con el que te estás lavando el cabello. Entonces, en la medida en la que ustedes noten que el cabello se les cae a parches, que el cabello se les cae de una manera demasiado exagerada, no duden en ir al médico y pídanle a un endocrinólogo que les haga un estudio de sus hormonas. Otra cosa que te puede causar algún tipo de alopecia, y en este caso la alopecia por tracción, ya lo hemos hablado mucho, hacerte peinados que tensionen demasiado tu cuero cabelludo. El famosísimo clean look, yo sé que muchas lo amamos, pero siempre les recomiendo, no se hagan en lo posible este tipo de peinados todos los días, porque su cuero cabelludo está sufriendo un montón. No se trencen el cabello así súper tensionado, porque es muy probable que si lo hacen constantemente, el cabello se les empiece a caer. Normalmente la alopecia por tracción se ve reflejada en la parte del borde, que es ahí donde empieza a caerse el cabello, y donde normalmente no vuelve a crecer. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de no hacerse este tipo de peinados, no lo hagan, y si por cualquier razón tienen que utilizarlos, traten en lo posible de, cuando lleguen a casa, soltarse el cabello. Si un fin de semana no tienen que usarlo, no se recojan el cabello, de verdad, no tomen esto como un hábito, porque están afectando su cuero cabelludo más de lo que probablemente lo afectaría un shampoo de supermercado. Otra cosa, y quiero incluirla aunque esta sea evidente, y es tener el cabello demasiado procesado. En algún momento, cuando yo me aclaré el cabello, después de tenerlo rojo, les dije que traten de llevar cada proceso en el tiempo correspondiente, así se demoren. No quieran llevar una decoloración de 0 a 100, si su cabello es súper negro, y pasar de una vez un cabello súper blanco, porque el cabello se va a poner poroso, y es muy probable que se empiece a quebrar. Si tú estás mezclando decoloraciones con queratinas, con una cantidad de cosas, y estás esperando que un shampoo de supermercado te lo arregle, déjame decirte que eso no va a pasar. Creo que esto solo pasó en Colombia, pero vi de una polémica de una queratina en específico, y no recuerdo el nombre, les estaba quebrando a todas, el cabello se los ponía muchísimo más débil, y esto, claro que pasa, el cabello se va a adelgazar, y se va a quebrar con muchísima más facilidad. Entonces no siempre crean que es por el shampoo. Ahora, yo no sé si ustedes sabían esto, pero hay algunos alimentos que consumidos en grandes cantidades, pueden favorecer la pérdida de cabello, y pérdida de densidad capilar, es decir, que ya no tengas el cabello tan grueso, tan fuerte, porque deshidratan tu organismo, y en ese proceso también se deshidrata tu cabello. Muchas veces estos alimentos también dificultan la capacidad de absorción de nutrientes que tiene tu cuerpo, y por ende tu cabello, y en los casos más graves pueden producir niveles de deshidratación. Y uno de estos alimentos es el azúcar. Nuevamente, y ustedes saben que en este canal no somos amigas de satanizar ningún alimento, yo no les voy a decir, hagan esta dieta para que les crezca el pelo, porque no soy amiga de las dietas, pero sí creo que si tú tienes una alimentación balanceada y saludable, tu cabello, tu piel y tus uñas van a hablar por sí solos. ¿Qué pasa con el azúcar puntualmente? Que consumida en grandes cantidades dificulta el control del estrés, entre muchas otras cosas que pasan en tu cuerpo, y ya vimos que el estrés es uno de los causantes que puede hacer que tu cabello se quiebre, se empiece a caer, el estrés sí te puede causar una alopecia, y no queremos llegar a esos niveles, entonces hazle a tu cuerpo la vida más fácil. Y otra cosa que tiene que ver con los alimentos, y que afecta directamente la regeneración capilar, es consumirlos siempre freídos, oigan, traten en lo posible de no hacer esto, la cosa es que freír todos los alimentos puede aumentar el nivel de testosterona, esto pasa sobre todo en los hombres, es que sí puede acelerar la caída del cabello, y otra cosa que pasa cuando consumes siempre los alimentos fritos, freídos en aceite, es que la circulación empieza a no ser tan buena, evidentemente esto también va a afectar tu cuero cabelludo, entonces puede que el cabello no se te caiga, pero puede que sientas que el cabello no te crece, si eso está pasando, revisa los hábitos que estás teniendo, obviamente hábitos como el consumo de alcohol o el cigarrillo, provoca que no se absorban correctamente algunos minerales, que favorecen el crecimiento del cabello, entonces... Ahora, no olvidemos que el alcohol deshidrata el cuerpo, y esto directamente afecta tu cabello, entonces el consumo excesivo, sí puede volver tu cabello quebradizo y más débil, y otra cosa que también puede afectar tu cabello, es la cantidad de minerales que tiene el agua, con la que te estás bañando, oigan, esto pasa y lo he visto mucho en personas que de repente se van de Latinoamérica a vivir a Europa o a Estados Unidos, por lo general el agua en estos sitios sale con mucho calcio, y he visto que esto deshidrata muchísimo el pelo, lo pone quebradizo, lo pone seco, entonces, si es el caso de ustedes, o creen que esto puede estar afectando, lo que es más recomendable es que compren un filtro para poner en la ducha, de esta manera el agua como que se va a limpiar, y no va a afectar ni su cabello, ni su piel, porque esto también puede traer problemas de brotes o de acné. Entonces, ¿cómo podemos reparar todos estos daños? Bueno, les voy a dejar acá algunos de los productos, que suelen ser utilizados para personas que necesitan más fuerza en su cabello, que pasaron por un proceso de decoloración o de queratina, que les quemó completamente el pelo, muchos de ellos sí son un poquito más costosos, obviamente alimentarse de manera balanceada, y ojo, balanceada no es ser estricta, lo que les dije anteriormente es, tener una alimentación rica en muchos nutrientes, va a ayudar a fortalecer todo tu cuerpo, y eventualmente tu cabello, tus uñas, tu piel, eso no quiere decir que de vez en cuando no te puedas comer un postrecito, un helado, un chocolate, que no te puedas tomar un coctelito de vez en cuando con tus amigas, todo de manera equilibrada, te prometo que funciona bien. Alimentos ricos en proteína, en hierro, en antioxidantes, y las grasas saludables, son sus mejores amigos si quieren tener un cabello saludable, y acá incluimos el aguacate, las almendras, los arándanos, el kiwi, la zanahoria, la espinaca, la soya, los huevos, la naranja, los frutos secos en general, las legumbres, miren, todo lo que sean hojas verdes es un sí. Obviamente nos va a ayudar el entender y armar una rutina adecuada a la necesidad de nuestro cuero cabelludo, y de nuestro cabello en general. Por ejemplo, yo siempre que uso este shampoo como seque, limpia de profundidad, no me salto mi pre-shampoo porque sé que va a proteger mis puntas. La cantidad de grasa que tienen mis puntas no es la misma cantidad que tiene mi cuero cabelludo después de un día de no haberlo lavado. Para eso nuevamente tenemos un video completo donde les enseño a armarla. Obviamente el mantenerte hidratada, el descansar bien, el hacer ejercicio, siempre van a ser un sí, y van a mejorar la oxigenación de tu cuerpo haciendo que mejore la oxigenación que llega a tu cuero cabelludo. El dejar descansar tu cabello de procesos químicos, y en general hacerle la vida más fácil a tu cuerpo. Miren, nuestro cuerpo hace muchas cosas por nosotras, entonces si lo podemos cuidar, hagámoslo. Si podemos tener hábitos que sean más saludables, que funcionen más para nosotras, hagámoslo. Básicamente esto era algo de lo que quería hablarles. Cuando vi toda la polémica dije, ok, yo estoy usando esto, necesito contar mi experiencia, y necesito que ustedes sepan por qué. Muchas veces cuando usan productos de farmacia, creen que no funcionan, pero no es porque no funcionen, muchas veces es porque no están diseñados para nuestro tipo de necesidad. Créanme, yo he probado productos de alta gama, no muchos, pero sí varios, y productos de farmacia, y yo normalmente utilizo productos de farmacia. No son los primeros, ni serán los últimos. A mí me encanta que algo sirva y sea económico, deje mi cabello bonito. Y ya, básicamente eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les sirva, que puedan salir de las dudas, y que puedan poner esto en práctica, por si ustedes sienten que su cabello se está cayendo. Recuerden que no es normal. Que el cabello se nos caiga a un nivel excesivo, sí o sí, requiere de que vayamos al médico. Entonces, pónganle en la parte de abajo que otros productos o cosas han funcionado, para que su cabello crezca y se mantenga sano y bonito. Yo en lo personal, saben que siempre las mantengo actualmente, actualizadas de mi rutina, de cuando agrego algún producto que me esté funcionando. Y nuevamente, ahorita que veo que el Glycolic Gloss de Elviv, también está súper en tendencia, hay un producto en específico que quiero probar, que es el pre-acondicionador. Me llama mucho la atención. Elviv, si quieres trabajar conmigo, mira tú y yo, yo quiero probar tus cosas, entonces avísame. Y ya, les voy a dejar por aquí otro video, que seguramente les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritas o suscritos, pueden hacerlo haciendo clic acá. Las amo, los amo, les mando un beso enorme. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.